Música Hola, buenos días, soy María para Fallas ULC y estamos con... María Amparo Martí Benito De La Falla Joaquín Costa Burriana Y del sector La del Remy Gran Vía Cuéntame, ¿cómo fue el ancho de la preselección, María Amparo? Bueno, pues fue una noche maravillosa, la verdad, mágica, llena de sensaciones por todas partes, desde luego que escuchar mi nombre fue un shock y una emoción al mismo tiempo, sí que es verdad que estaba un poquito triste porque mi pequeña no había salido y también con el corazón en un puño por mis compañeras, porque al final te gustaría que todas pudieran sentir lo mismo esa noche, pudiéramos sentirlo, pero bueno, no fue así, yo la verdad que en cuanto escuché mi nombre quise abrazar a todas mis compañeras, escuché los gritos ya de mi familia, de mis amigos que estaban allí y nada, fue salir, recorrer la pasarela y empezar a asimilar un poco que realmente estaba pasando, aunque no lo asimilé, te soy sincera, no lo asimilé. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento recorriendo la pasarela? ¿Qué te dice Laura? ¿Y qué piensas cuando ya has abrazado a tus compañeras y estás parada? Pues que estaba pasando, que realmente estaba pasando, además lo que te digo, estaba también feliz por mi amiga Celia que había salido antes, también pensando en las demás, porque bueno, al final todas somos amigas y todas teníamos las mismas posibilidades y hemos pasado un año maravilloso todas juntas y nada, o sea, yo veía la pasarela, veía al final a Laura, solo tenía ganas de llegar, de darle un abrazo y de ponerme al lado de mi compañera Celia y cogerla de la manita y mirarla y decir, de verdad, Celia, o sea, esto está pasando. Sí que es verdad que lo mismo, intentaba buscar y allá arriba a todo el mundo, pero con esa luz que nos llevaba de frente era un poco complicado, pero ya solo tenía el corazón a mil e intentaba un poco bajar los pies al suelo, que creo que en ese momento es un poco complicado. ¿Qué esperas de todo lo que viene? Pues espero exprimir la experiencia al máximo, ¿no? O sea, sí que es verdad que yo de pequeña estuve preseleccionada como niña, como infantil y a mí esa experiencia me marcó muchísimo, o sea, a mí me hizo querer todavía más la fiesta de las fallas, ¿no? Guardo muy buen recuerdo, aunque luego no hubo suerte y sé y estoy segura que esta experiencia va a ser muy similar. Tengo muchas ganas de conocer a todas las compañeras y creo que lo guay de todo esto es que al final conociéndolas vamos a conocer muchas cosas de las fallas que todavía no conocemos, creo que cada una en su falla, en su sector, nos va a poder transmitir o contar cosas de lo que hacen en el día a día y la verdad es que tengo ganas de saber, de conocerlas y de que nos cuenten. ¿Queda poquito para eso? Queda poquito, queda muy poquito, quedan horas, 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 esta noche a la puncha nos vemos todas ya. Te adelanto que he hablado con casi todas, porque me faltan unas poquitas horas detrás de ti, pero son maravillosas. Sí, ¿verdad? Sí, de verdad. Tengo ganas, tengo ganas. Y nada, salón, representativo, juntas de la fallera, ¿qué eres un referente para ti? ¿Quién te inspira? ¿Quién te ha marcado? Esta pregunta es muy complicada, porque realmente tengo muchas mujeres falleras mayores de Valencia referentes. Podría nombrar, es que, pues mira, Marta Agustín, de pequeña me marcó muchísimo, quizá por ese proceso de preselección cuando fui niña, ella fue la que finalmente salió como falla mayor de Valencia y la admiraba, la admiraba. Luego, quizá Carmen Sancho, me marcó mucho por su elegancia, por su saber estar, sus trajes, su indumentaria. Especialmente me marcó su crida, hizo una crida que para mí fue muy diferente a lo que había escuchado hasta el momento. Me acuerdo que hizo como un recorrido por todas las comarcas de la comunidad valenciana y eso me marcó. Y bueno, diría que Marina Cibera creo que es referente para la mayoría de nosotras, como falleras mayores recientes. Confirmamos. Y no me puedo dejar en absoluto a Carmen Martín, porque creo que ha sido una muy buena fallera mayor para una muy buena corte de honor. Muy bien. Y bueno, sabes que se ha estado intentando valorar el tema del sorteo en el proceso. ¿Tú cómo valorarías que de esas 73 realmente 13 salieran a sorteo? A ver, yo creo que está bien darle una vuelta al proceso porque al final es algo muy complicado, pero si realmente estamos tratando de valorar por requisitos o cualidades a tantas mujeres, en término último creo que no deja de ser muy complicado el elegir, o sea, el que una mujer reúna todo eso que se busca para ser fallera mayor de Valencia y no sé si un sorteo es la forma más adecuada para poder hacerlo, ¿no? Es dejarlo todo al azar. Pero bueno, sí que es verdad que cuando tú te presentas a fallera mayor de Valencia y sales elegida como corte de honor, entre esas 13, quiero decir, todas deben estar capacitadas para ser fallera mayor de Valencia. Entonces, pues bueno, no está mal del todo, pero yo creo que no es la forma. Creo que se debe valorar hasta el último momento. Y no sé si te he hecho la pregunta de si fueras jurado, esa no te la he hecho, ¿verdad? No, creo que no. Se me ha ido un poco la cabeza. Si no estás en esa parte, estás en la parte de enfrente, eres jurado. ¿No es una cualidad la palabra que busco? Vale. ¿Cómo llamarías tú a ese gancho que tiene que tener la fallera, ese clic, ese algo que dices, esto te hace diferente de las demás, esto lo tiene que tener? Es que no sé cuál sería la palabra. Es que no sé si me lo paga la sola. Pero es que creo que para mí es importante tener los pies en el suelo, ser humilde, saber la responsabilidad que conlleva el cargo y voy a decir que me parece muy importante el saber hacer grupo con tu corte de honor, porque creo que una fallera mayor de Valencia sin su corte de honor no va a ningún sitio. Entonces, creo que es importante tanto la corte de honor para la falla mayor como la falla mayor para la corte y esto último me parece muy importante. Pero bueno, obviamente, la pasión por las fallas, la cercanía con los valencianos, esto es algo que ya de por sí está claro. Y luego, bueno, futuro, cambio, sociedad, todas estas palabras, fallero mayor, ya los ha habido. ¿Tú cómo valoras que dentro de unos años pueda haber una corte mixta, un presidente infantil, que ya la gente parece que lo pide? A ver, somos una sociedad dentro de una sociedad muy grande. La sociedad avanza y nosotros tenemos que avanzar con ella. Es verdad que poco a poco nos vamos adaptando a los nuevos cambios y a las cosas que acontecen. Pero sí que creo que es verdad que la mujer, por ejemplo, ha ido recalando cada vez más en puestos más directivos dentro del mundo de la fiesta, cosa que, gracias a Dios, ya todos nos enorgullece y ojalá que sea cada vez más. También creo que, bueno, entiendo que los hombres quieran también ocupar cargos representativos y no ejecutivos o directivos. Y, bueno, realmente pienso que si en una comisión están de acuerdo, no tiene absolutamente ningún problema y hay un hombre que quiere ser fallero mayor o, bueno, la figura que también se ha valorado, que es caballero del FOC y quiere ostentar ese cargo y la verdad es que no hay ningún problema y están todos de acuerdo, para adelante. Así que es verdad que pienso que realmente tiene que haber una demanda lo suficientemente importante en este sentido como para que se llegue a plantear algún día que esto suceda, ¿no? Que lleguemos a plantearnos tener caballeros del FOC o cortes de nuevo nombre. Me ha gustado el nombre. No sé de quién ha sido la idea, pero no lo desconocía. Sí, 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 algo leí alguna vez. Y, bueno, pues eso, que si llegado el momento toca valorarlo o tocará valorarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. Nada, disfruta del proceso. Como te he dicho, tienen 73 compañeras que son maravillosas. Así que a disfrutar esta noche de la puncha, mañana en la batalla. Desde luego. Y, nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti. A ti. Adiós. Hasta luego. Y, nada, nos vemos.